Hoy os voy a preparar unas patatas bravas acompañadas de una salsa súper especial hecho con un ajo súper especial, el ajo pelado de Mimaflor. No os la perdáis. Bueno, pues vamos a preparar unas patatas bravas con una salsa muy especial hecha con ajo pelado de Mimaflor, un alioli de perejil. Os va a encantar. Y lo primero que vamos a hacer es hacer la salsa brava. Es algo muy, muy sencillo. Ponemos una sartén que tenemos con un poquito de aceite a fuego fuerte y vamos a echar 4 o 5 ajos bien grandes. Así los dejamos ahí. Yo prefiero echar los ajos enteros. Dejamos ahí a fuego fuerte que vayan dorando. Tengo aquí unas guindillas, que en este caso tengo unas guindillas secas, pero podéis utilizar el picante que más os guste. ¿Veis? Cuando el ajo empieza a moverse, le añadimos las guindillas. Lo importante es que las patatas sean bravas, si no serán mansas. Entonces vamos a ponerle picante, por favor, a la patata bravas. Vamos a darle un toque aromático y se lo vamos a dar con pimentón. Qué picante ya tenemos bastante en la receta. Y cuando vemos que empieza a dorarse todo, rápidamente vamos a añadir el pimentón y seguido tomate natural triturado. ¿Veis? Así. Bajamos el fuego y dejamos ahí nuestra salsa brava tranquilamente cocer con un toque de sal. Vamos a hacer nuestras patatas y le vamos a dar un corte muy, muy especial. Las vamos a dejar cuadradas. Aquí tengo una patata pelada y lo que hago es recortarla por todas las aristas hasta dejarla totalmente cuadrada. ¿Veis? Y veis, están totalmente cuadradas. A partir de aquí las vamos a partir en cubos. En el fuego que tengo preparado, aquí una sartén con aceite de oliva virgen extra, que lo he puesto a fuego fuerte. Porque lo que primero vamos a hacer es tener el aceite bien caliente y en el momento en que echemos las patatas, las dejaremos a fuego mínimo, más o menos durante 15 minutitos. Bueno, y ahora vamos a hacer nuestra emulsión de perejil con un buen montón de ajos. Cuanto más ajos, ya sabéis, más sabor a ajo. Ponemos los ajos, un huevo, un poco de sal, un poco de zumo de limón, añadimos el perejil. Y antes de añadir el aceite, yo tengo aquí aceite de girasol, que os voy a dar un truco para que se emulsione muchísimo. Mejor tenerlo en la nevera y que esté frío. Así que, vamos primero a triturar todo esto que tenemos aquí. Vale, es muy importante cuando hagáis este tipo de emulsiones, primero triturar el huevo con el perejil para que se triture perfectamente todo antes de añadir el aceite. Bueno, una vez que está bien triturado el perejil y mezclado, bien triturado también con el ajo, ahora vamos a ir añadiendo poco a poco el aceite. Mezclamos bien y luego, poco a poco, añadimos el resto. Nuestra emulsión totalmente terminada, veis qué pinta tiene. Bueno, ¿veis esta salsa? Ha quedado realmente espectacular y ahora veis qué fácil es apartar los ajos y la guindilla y tenemos nuestra salsa brava totalmente terminada. Y rematamos nuestras patatas que hemos dejado en el aceite. Le damos caña y en cuanto empiecen a dorarse, las apartamos. Bueno, veis que van cogiendo ese tono dorado fantástico. Las sacamos, cubrimos bien el aceite y tenemos preparado al lado una bandeja con un poco de papel de cocina para retirar el exceso de grasa. Dejamos reposar un momento y tengo aquí unas piparras. Unas piparras riquísimas para darle ese toquecito también más picante todavía. Pues vamos a emplatarlas. Tenemos aquí las patatas que ponemos en esta bandejita. Encima de la bandeja colocamos unas poquitas piparras y aquí tenemos estas fantásticas bravas acompañadas de la salsa brava y de nuestro espectacular alioli de ajo. ¡Vaya locura de patatas! ¡A picar!